Y estaban ahí afuera gritando, y bueno, y tuvimos que hablar con los muchachos de seguridad para que, para autorizarlo a que nos dejen pasar por lo mismo, si conocían a los chicos personalmente. No tengas vergüenza ahora, decir quién, Roger quién? Quintero. Juanfer, bueno ahí lo vamos a llamar para sacarlo, para sacarse una foto. Gracias, mi amor. Yo no quiero que salga Brasil campeón toda la copa. Soy muy orgullosa de ser de Brasil. Yo no quiero que salga Brasil campeón toda la copa.